Estamos caminando acá por Gran Caimán y estamos en la zona que se llama West Bay que sería la parte oeste de la isla y bueno realmente muy interesante. Hoy vamos a caminar 4 kilómetros para llegar a una playa que se llama Seven Mile, que está dentro de las 10 mejores playas del mundo. Acá va mi compañera. Salude Rocío. ¡Hola! La mudita y mi hermosa Cande. Y no habla. Miren qué lindo lugar. Vamos al costadito del mar. No se llega a ver esta línea de casas acá, pero vamos pegadito al mar. Y hermoso entonces toda esta zona se llama West Bay, camino a Georgetown que es la capital. Como cosa novedosa, bueno, guarda el auto. Acá se maneja al revés. Acá, bueno, como la colonia inglesa, todo es al revés. Hay que tener un cuidado para andar en la calle porque uno está acostumbrado a mirar para otro lado, a ver si viene el tránsito para otro lado. Y entonces dificulta eso y bueno, es peligroso para uno que lo pasen por arriba. Ni hablar de manejar. Es raro verlos manejar al revés. Cuando estuvimos en Londres, en Inglaterra, no me llamó tanto la atención como esta vez. O sea, uno está más viejo ahora. Bueno, después seguimos. Gracias. Gracias.